Escasos vecinos de los municipios de la Sierra de Santa Marta marcharon este martes en rechazo al gasolinazo y la reforma educativa. Los manifestantes partieron al filo de las 10 de la mañana de la desviación al municipio de Otiapan y concluyeron con un mitin de dos horas sobre la carretera transísmica en los bajos del puente peatonal de Cozuleacaque. Mario Díaz Ortega, vocero por la defensa de petróleos mexicanos, dijo que sobre el tema del gasolinazo han mantenido encuentro con algunos diputados federales, no así con José Luis Sáenz Soto, diputado federal de Minatitlán. Esta marcha mitin obedece a que se ha convocado al pueblo en su conjunto y específicamente de las organizaciones sociales a efecto de que mostremos nuestra inconformidad en contra del aumento a las gasolinas, a los combustibles en su conjunto, genéricamente llamados gasolinazo. Entonces, esta es la razón por la cual nos estamos manifestando aquí y estamos marchando para decirle a las autoridades de los tres niveles de gobierno, primero, de manera particular, en especial al gobierno federal y a los que tienen que ver en materia legislativa de que estamos en completo desacuerdo en contra de cualquier aumento a las gasolinas, por inflacionarios, por recaudatorios y sobre todo porque es ilegal e inmoral. Después de dos horas de protesta sobre la carretera federal de Cozoleacaque, los manifestantes encabezados por el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Zona Serrana partieron a su lugar de origen. Con información de Abel Martínez Reyes, Imágenes Iván Díaz, Veracruz TV.